Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poderte saludar desde la cuenca del Papaloapan, aquí justamente en la ciudad de Tuxtepec. Y en contexto de lo que estás platicando, nada más y nada menos que el día lunes, en el regreso oficial a clases ya presenciales también, aquí en la cuenca del Papaloapan, en donde, según ha informado el IEPO y la misma sección 22, en su gremial aquí en esta región, es que la mayoría de las instituciones educativas, por lo menos en la ciudad de Tuxtepec, regresen a clases. Ahora imagínate arrancar un ciclo escolar con un bloqueo masivo de unidades de taxi. Y esto precisamente es lo que estás platicando, Tarey, con esta amenaza que han hecho un grupo de taxistas de bloquear los accesos a la ciudad de Tuxtepec, así como las principales calles y avenidas también. Definitivamente esto ocasionaría grandes pérdidas económicas, incluso para ellos, para ellos como gremio taxista, que es la interrogante, la pregunta que le hacemos a los dirigentes de estas uniones de taxistas y de Tuxtepec, bueno, verdaderamente están afectando a terceras personas o afectarían a terceras personas cuando realizan estos bloqueos en menos proporción al gobierno y en gran proporción a la economía de ellos mismos como taxistas aquí en la región del Papaloapan, que si bien es cierto, después de dos años en que bajó la movilidad a consecuencia de esta pandemia por COVID-19, también bajaron sus ingresos, según dicho, por ellos mismos. Ahora, pues también con este tipo de manifestaciones estarían, dicen las autoridades también, pues violando de manera flagrante la ley de movilidad en el estado de Oaxaca. Esta amenaza surge, Tarey, a raíz de que siete directivos y presidentes de sitios encabezados por Naum Osorio Domínguez, de las aproximadamente 17 organizaciones taxistas que hay en Tuxtepec, dicho sea de paso, son bastantes para una ciudad como Tuxtepec, lo que hace que sea, pues la minoría, si son siete, aseguran que no es una mayoría relativa que pudiera representar un riesgo de que todas las organizaciones están en contra de lo que está ocurriendo en Tuxtepec. Si hay un problema, evidentemente, como tú bien lo mencionabas, evidentemente hay un problema porque se sabe, dicho por las autoridades, que la única terminal que cuenta con los derechos de uso de suelo es la terminal de primera clase, la de O, lo que conocemos como la de O, y que está prácticamente en el centro de Tuxtepec, dicho por las autoridades de desarrollo urbano que no han presentado todavía la documentación, pero que son los únicos que tienen permiso. Ahora bien, ¿qué pasa? Y el problema que tú mencionabas, es que estas terminales camioneras se han instalado prácticamente también en el centro de la ciudad. Una provoca un congestionamiento vial en horas pico aquí en Tuxtepec, y otra evidentemente pone en desventaja a los choferes de taxis, a quienes se dedican a ruletear en los taxis. ¿Y esto por qué? Porque, como te estaba diciendo, ya las terminales se encuentran en el centro de la ciudad, no te causa motivo para que tú tengas que ocupar el transporte público de sitios taxis en Tuxtepec y moverte a otro punto. Prácticamente ya te vas caminando. Esto, pues, es un ahorro para las amigas, pero que eso es una pérdida económica para los taxistas. Por ello, ellos no están en contra de que existan estas unidades que vienen de Chintetepec, que vienen de Jalapa de Díaz, que vienen de Valle Nacional, el servicio de transporte de Urbans, o estas camionetitas de revilas, que le llamamos muchas veces en muchas ocasiones, que se trasladan personas que vienen a hacer sus compras aquí en Tuxtepec, o bien por algún trámite o vienen también a trabajar. Bueno, estas terminales no se ubican en las afueras de Tuxtepec, como en su momento se acordó que estarían, sino que prácticamente ya están en el centro de la ciudad. Y esto, como te mencionaba, Tare, evidentemente pone en desventaja a los taxistas. Ellos están reclamando de esta situación, sin embargo, en las últimas mesas de diálogo que hubo, recordemos que ya hubo bloqueos anteriormente, ellos decidieron no participar porque estaban otros representantes de taxistas con los que no están de acuerdo. También hay diferencias entre el mismo gremio taxista, y esto ha provocado incluso que el conflicto se agrese un poco más y que no se pueda resolver. No ha habido diálogo como tal en este tema. En este sentido también, y la amenaza que existe del bloqueo aquí en Tuxtepec para el próximo lunes, desde temprana hora, y es de todos los accesos, le preguntamos al dirigente, a uno de los organizadores de estas supuestas manifestaciones que podría haber, que te mencionaba, es un posorio. Y bueno, pues, luego de que había unas cadenas que circulaban a través de WhatsApp, otras que circulaban a través de redes sociales como Facebook, Twitter es menos utilizado aquí en esta zona norte del estado de Oaxaca, pero que al final de cuentas, cuando se trata de circular una información, sabes que se utilizan todos los medios. Bueno, estuvo circulando esta cadena donde se mencionaba que la mayoría de los taxistas iban a participar en el bloqueo. A pregunta expresa, así tal cual, a este dirigente, dijo que aún no era nada concreto, que todavía no se ponían de acuerdo, y que lo importante era tratar de iniciar una mesa de diálogo. Otro tema, otra vertiente que hemos detectado también en este problema, aquí estaré, es que un dirigente de los taxistas, o exdirigente de los taxistas, ahora es parte de la autoridad municipal, ahora es coordinador de transporte en Tuxtefec, y bueno, dicen los taxistas, es que no se puede ser juez y parte. En efecto. Ahora, como autoridad municipal, entonces está viendo todo lo malo que hacen los transportistas, y me parece ser que es una de las vertientes que más ha sonado ahora, el problema, las diferencias que hay entre el mismo gremio y que ha provocado todo eso. Lo cierto, Taré, es que si el lunes se lleva a cabo esta protesta o esta manifestación por medio de un bloqueo, habría grandes afectaciones, sobre todo para terceros, para los niños jóvenes que regresan ya a clases el próximo lunes, de forma presencial, como se tiene contemplado en Tuxtefec. El gobierno municipal se dice respetuoso y estarán también participando en las mesas de negociación que pudiera haber, por lo menos con el área de transporte, la Secretaría de Vialidad de la CMO, y también aquí la Secretaría de Vialidad y Transporte aquí en la Cuenca de Papaloapan, en su representación, únicamente son observadores, porque ellos, su área es otra, no tanto lo que ocurre con estas terminales autobús aquí en el centro de la ciudad, porque los permisos los otorga el gobierno de Tuxtefec. Es un tema que todavía da para más, seguiremos muy pendientes, y ojalá que lleguen acuerdos de aquí al lunes y que no haya más afectaciones a la población. Gracias Ernesto por estos datos. Saludos, que tengas una excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Es mi compañero Ernesto Bamboli, joven, corresponsal de Estado Actual en Tuxtefec. Ojalá que haya una mesa de diálogo y no estalle el conflicto, no estén sitiando Tuxtefec el lunes, porque se va a volver literalmente una calamidad. Imagínense, todos los chicos vuelven a la escuela, ya al 100%. Y con estos problemas va a ser un caos.